Ayer por la tarde dos hombres de 32 y 25 años ingresaron a un hotel alojamiento ubicado en el barrio Mariano Moreno sobre Avenida del Trabajo solicitando una habitación. Los mismos accedieron con una bolsa de consorcio en la que llevaban un trozo de madera, lo cual llamó poderosamente la atención de los empleados del hotel. A las dos horas del turno cumplido se retiraron los hombres con dicha bolsa, donde los trabajadores del albergue alcanzaron a ver a través de una cámara de seguridad que faltaba un televisor LCD. Inmediatamente los damnificados cerraron el portón del inmueble y dieron aviso a la policía, la cual se hizo presente a través de la División de Delitos Comunes. Tras la detención de los sujetos, ambos domiciliados en el barrio 8 de Abril, se procedió al allanamiento en los domicilios de los malvivientes, dándose con la novedad de que habían varios motovehículos sustraídos, los cuales, según relataron los malhechores, ofrecían en el mencionado barrio al irrisorio precio de mil pesos. Ambos sujetos quedaron detenidos y a disposición de la justicia interviniente. Por otra parte, desde la Dirección de Investigaciones situada en la planta verificadora en calle Antenor Álvarez y Canal San Martín, convocaron a damnificados a identificar los rodados.